Bueno, la cosa va marchando bien, todos los centros están funcionando. En aquello donde se han presentado algunas dificultades, que han sido muy pocas, se están solucionando. De manera que el proceso está arrancando bien y esperamos que en el transcurso de la mañana y en la tarde, los compañeros que se han registrado, aquí nosotros esperamos que deban votar por encima de las 15.000 personas, que son los que se han registrado, y yo espero que ese sea el resultado, o sea, que más de 15.000 compañeros que se registraron para votar vengan hoy a expresar su voto por el candidato de su preferencia. Algunas quejas entre los votantes, si es que dicen que están inscritos en el partido, sin embargo no aparecen en el partido. Bueno, el asunto es el siguiente, nosotros llegamos a un acuerdo validado por los aspirantes de que solamente van a votar los que aparezcan en el padrón. Ese es un padrón que se hizo con el padrón universal de la Junta General Electoral, pero sustrayendo todos aquellos que están en el padrón de la Fuerza del Pueblo y del PRM. Es posible que muchos compañeros que vengan a votar no puedan votar porque o lo metieron en el padrón de la Fuerza del Pueblo sin su autorización o en el padrón del PRM sin su autorización. Y como hay un acuerdo, y eso se reiteró, de que todo aquello que estuvieran en el padrón de la Fuerza del Pueblo y todo aquello que tuvieran en el padrón del PRM no pueden votar, lamentablemente, aun cuando hayan sido secuestrados por esos partidos, que es lo que ha ocurrido con algunos compañeros, el asunto es que no pueden votar en este momento. Ya veremos después de esto cómo resolvemos esa situación.